¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido Santo! ¡Yo va! ¡Tantas veces te pedí una! ¡Desgraciado! ¡Tantas veces! México venció 3 a 0 a Sudáfrica y clasificó a cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Con goles de Vega, Romo y Martín, México consiguió el pase a la próxima ronda del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos y enfrentará a Corea del Sur el sábado 31 de julio y Alistair Sparks Jr. periodista y comentador de fútbol de Sudáfrica lo narró así. También tenemos las palabras de Ochoa, y miren cómo da fuerzas y humildad a nuestros seleccionados, sin más comencemos, no olvides que somos a lo mexicano, así que suscríbete no te pierdas de nada, sé un hincha de verdad. ¡Suscríbete! potes a un Fútbol de Silvímpicos 對van parte de este verano en otra mo communauté ¡Suzu subir a la clave! ¡Es efectivamente. ¡Suscríbete! ¡No puedo eliminar su fuerza! ¡Es de exactitud de venta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!